Hola, mi nombre es Christine Bock. Buenas tardes, mi nombre es Christine Bock. Yo vengo de Alemania y estoy haciendo una práctica acá en la universidad. Y hoy vamos a tener una charla en la que voy a hablar un poco sobre las ventajas de un intercambio en Alemania. Y voy a hablar un poco sobre la cultura alemana, sobre las universidades que hay allá. Y pues esperemos que nos vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bis bald und vielen Dank. Gracias por ver el video.